Hoy el sol ha resurgido, otro día ha nacido, yo creía que sería peor Vaya noche toledana, que madrugada insana, que vergüenza, que falta de pudor Faltan whiskeys en la barra, sobran niñas, faltan guarras, eruditas en el arte de amar Paseillo de toreros para estos caballeros, que otra noche se la van a jugar Y dentro de un camerino, un tabique del platino, se prepara para dar bienvenida A una noche con excesos muy viciosos y perresos, caminando por sucias avenidas ¿Y qué más da lo que pase mañana? Si mañana, mañana será ¿Y qué más da lo que pase mañana? Entro y muera, nos entregará Vaya noche afrodisiaca, me despierto y que resaca, por favor tráeme un barril de bezoya Lo de ayer fue memorable, me compré hasta un peninchable, que me entró esa absurda paranoia Parecíamos tan serios entrando en los cutiferios y tratando desde usted a las damas Pero estábamos a cero, no quedaba más dinero y aún así nos llevaron a sus camas Y yo me sentí violado, aunque igualmente excitado en esa pensión que hasta daba miedo Al traque el milibar, porque beber sin pagar, me pone alegremente más pelo ¿Y qué más da lo que pase mañana? Si mañana, mañana será ¿Y qué más da lo que pase mañana? Entro y muera, nos enterará Llevo horas vomitando y me estoy deshidratando y esto no lo curan las pastillas No distingo los sabores y tengo horribles picores, porque alguien me ha pegado ladillas ¿Y qué más da? Es algo normal, porque anoche fue noche de fiesta ¿Y qué más da? Es lo natural, quiere algo, quiere algo, le cuesta Merita el que desconfíe, le divide el café, dile como cualquier otro modo de vida Pero es el que me divierte, yo no le temo a la muerte, temo más a una noche aburrida ¿Y qué más da lo que pase mañana? Si mañana, mañana será ¿Y qué más da lo que pase mañana? El que hoy muera, nos enterará ¿Y qué más da lo que pase mañana? Si mañana, mañana será ¿Y qué más da lo que pase mañana? El que hoy muera, nos enterará ¿Y qué más da lo que pase mañana? Si mañana, mañana será ¿Y qué más da lo que pase mañana? Si mañana, mañana será ¿Y qué más da lo que pase mañana? Si mañana, mañana será Y el que hoy muera, nos enterará ¿Y qué más da lo que pase mañana? Si mañana, mañana será